Esta canción es memoria de, estábamos pasando con esposos y hacía ya casi 7 años que aquí la escuchamos, la aprendimos con el pastor Miguel y ha sido de gran bendición, la hemos compartido, hicimos más amistades, los esposos y yo y empezaron a hacer la música para la canción entonces para la mano y la gloria de Dios, vamos, amén, seguro en las manos de Dios Música 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 Música